De esos días que te levantas con el antojo, así que me fui a comprar unos chucharrones y vamos a trocearlos para que lo preparemos con una rica salsa. Piqué tres tomates, una cebolla, un atado de cilantro y un chile habanero para hacer una salsa de jnipec, que traducido del maya al español significa hocico de perro, y esto se debe a que es tan picosa que te queda húmeda como la de los perros, pero eso sí es deliciosa, y aunque no lo crean esta salsa se puede acompañar solo con unas tostadas, ya que está todo picado agregamos el chicharrón, el jugo de dos limones, sal al gusto y lo revolvemos muy bien. Y qué mejor que una tortilla para hacernos un delicioso taco de chicharrón con salsa jnipec, y a hincarle el colmillo que esto está sabroso. Si deseas conocer mis recetas te invito a seguir en el ASE hacia YouTube, ahí los espero y hasta la próxima. ¡Gracias!